Lorenzo Cuín y Manos Unidas han presentado en el taller del artista en Barcelona la pulsera solidaria Dar y Recibir. El objetivo, recaudar fondos para luchar contra la pobreza infantil en el mundo. Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña Luchamos contra la Pobreza. ¿Te apuntas? La iniciativa consiste en sensibilizar una vez más a la población española de la realidad del tercer mundo, de la realidad en la que viven muchísimos millones de personas en el tercer mundo. Y el objetivo es que una vez concienciado la gente y la población seamos capaces de obtener aquella ayuda económica, no nosotros como entidad, sino ellos los que viven el problema, para poder solucionarlos y lo más rápido posible. Lorenzo Cuín se apunta a esta acción solidaria con una joya creada especialmente para este proyecto con Manos Unidas. El tema es que quería aportar esto a una causa y hace tiempo ya que me había fijado en una organización que creo que lo estaba haciendo muy, muy, muy bien. Y además el concepto era muy afín a lo que yo quería hacer, que es Manos Unidas, que de hecho es perfecto, porque como en las culturas se llama Dar y Recibir, y habla del ciclo de la vida. Manos Unidas para mí era este matrimonio perfecto para llevar más allá y la ayuda a los niños. Y así es como nació la escultura. La pulsera Dar y Recibir se presenta en dos modelos, uno de plata y acero, en azul, rojo y plata, y otro de goma, en colores variados. Una parte de los beneficios recaudados con las ventas se destinarán a proyectos de Manos Unidas para erradicar la pobreza a nivel mundial. El artista, que atraviesa un buen momento profesional, sigue exponiendo sus obras por todo el mundo y se muestra ilusionado con sus nuevos proyectos laborales. Pues ahora estoy abriendo un mercado muy interesante para mí. Mi galería, que es Halcyon Gallery, que es una galería muy importante que está en Londres, que expone mis obras y de ahí vende al mundo entero. Hemos abierto ahora un mercado, de hecho vamos ahora a abrir una galería en India. A nivel personal, también está viviendo una etapa muy dulce. Tras más de 25 años felizmente casado con Giovanna Cicuto y tres hijos en común, confiesa el secreto de su éxito en pareja. Tienes que estarle constantemente detrás, necesita cariño constante. Asegura que la paternidad le ha cambiado la vida y recuerda con cariño la figura de su padre, el reconocido actor Anthony Quinn. Mi padre fue una persona increíble, fue una persona que obviamente, como cualquier padre, para cualquier persona, ha marcado, marca mucho. Las pulseras Dar y Recibir pretenden ofrecer oportunidades y un futuro mejor a los niños desnutridos y víctimas de la explotación. Con este proyecto, el artista muestra su lado más solidario. ¡Gracias!